Comida brasileña La zona antigua en el peruíño, que es la parte alta del lado de Bahía Nos metimos de hecho en un barrio muy tradicional Porque nos perdimos La picanha es la punta del solomillo del bicho, que es lo de boca que se puede comer Bahía es el lugar más importante de Brasil Pero hay en todo Brasil también El tema de la magia creo que es algo La santería en el interior en Goiânia sí lo vi De hecho me traje muchos papelitos de estos De el doctor no sé qué Te hace amarres Te recupera la señora A ver si te lo sé decir La zona minera Está Berava Y de ellos dicen Berlandia Y el otro eje de la zona minera es Santa María Y no sé qué Entonces dicen la bosta Que es la mierda La mierda, claro ¿Y esta zona, Enrique, por ejemplo, es un sitio más seguro para viajar? Sí, esto es tranquilo Esto es turismo del interior O sea, la capital del estado es del estado de Goiânia Pero la capital de Brasil es Brasilia Pero está dentro del mismo estado Lo que pasa es que Brasilia es independiente Efectos administrativos del estado de Goiânia Perdón Qué gracioso Fernando Paliz Bueno, todo esto en español, ¿eh? O sea, todo el interior de Brasil ¿Ah, sí? Esta panza Que hace Brasil Que es hacia el interior Correspondía por el estado de Goiânia Es España Entonces, ¿qué pasa? Que los españoles se desentienden Porque solo se les hacía un carajal del 7 Y entonces los portugueses dicen Pues, tiramos nosotros Y con el tiempo se encuentran que es una zona minera Que hay piedras preciosas ¿Cómo se llaman? ¿Piren? Pirenópolis